Sin embargo, no por eso no es en realidad. Mariana, yo les quiero dejar una idea que uno lo ve todo el tiempo. Nosotros hacemos trastornos alimentarios. Vemos todo el tiempo. Y lo que uno ve es que el trastorno alimentario es una protesta muda. Absolutamente. Una llamada a atención. Es una protesta muda. La protesta es así, tiene tres problemas. La primera, no me saco lo que tengo, porque no lo puedo hablar con nadie. La segunda, el destinatario no se entera. La protesta es con los padres, con el medio, como decía recién ella. Y lo peor es que nada cambia. O sea, fíjate que Raquel sigue sosteniendo la protesta muda. Porque se ve que no encontró, o un equipo, o en los padres, o en lo que sea, no encontró a alguien que escuche. No puede sublimar a aquello. Lo que sea, sigue protestando, es activa el cuerpo. Sigue con el síntoma.